Hola a todos, Hola a todos, queridos amigos, muy buen día para todos ustedes, aquí comienza nuestro programa agropecuario Campo Directo, 60 minutos con la mejor información del sector agropecuario a nivel nacional y provincial. Les recordamos, el teléfono de nuestro equipo de producción es el 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube para que ustedes se suscriban es Campo Directo TV. Los invitamos a compartir nuestro programa. Presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Aumenta el impuesto inmobiliario rural. Los argumentos del ministro Sergio Buzo. Detalles de la próxima jornada de actualización en Villa Carlos Paz sobre medicina veterinaria. Pasa un año más y sigue sin tratarse la ley de semillas en el Congreso Nacional. Ya es una realidad la nueva carrera de agroalimentos en la Facultad de Agronomía. Lo que dejó el Congreso Mundial de Alfalfa, el análisis del ingeniero Pablo Catani. El manejo de bosques con ganadería integrada, una opción para producir conservando. En agronomía promueven la acuicultura como un agregado de valor a la producción agropecuaria. Detalles para implementarlo en nuestros campos. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Muy bien, luego de la presentación de nuestros auspiciantes, comenzamos el desarrollo de nuestro programa Campo Directo para este día sábado. Uno de los principales temas de esta última semana y que preocupó a los productores cordobeses es el aumento del impuesto inmobiliario rural. La posición de la provincia de Córdoba, la palabra a cargo del ministro Sergio Buso ante las declaraciones y reclamos de las entidades agropecuarias. Bueno, nosotros siempre valoramos primero el diálogo, siempre en Córdoba hemos privilegiado el diálogo y tenemos una excelente relación con los representantes del sector agropecuario y también con entidades vinculadas al sector, como es la Bolsa de Cereales, como es Aprecí, como es Acrea, como son todas las instituciones vinculadas al sector, como son instituciones académicas, los municipios que también se involucran mucho en llevar adelante actividades productivas junto a nosotros. Pero en el caso puntual, obviamente, siempre cuando se da acomodamientos en el tema de los impuestos, se generan a veces visiones distintas, que nosotros somos respetuosos porque obviamente a veces la mesa de enlaces tiene que cumplir una tarea que es distinta a la obligación que tenemos nosotros. La mesa de enlaces representa gremialmente a los productores y nosotros tenemos que velar del gobierno con el interés general, preservar el interés general y buscar el bienestar de todos los cordobeses. Y bueno, cuando uno define un esquema impositivo, sabe que necesita los recursos para llevar adelante los programas, en este caso vinculados a la producción en Córdoba. Lo que hicimos con el impuesto inmobiliario rural es una decisión muy racional, muy prudente. Vivimos en una economía inflacionaria. Si no hubiera inflación quizás no estaríamos hablando de actualización del impuesto, pero vivimos en un marco de economía inflacionaria y también en una enorme devaluación que se ha generado en la Argentina. Eso no lo se puede negar, pero dentro de esa línea entre la inflación y la devaluación se han definido parámetros totalmente racionales para actualizar el valor del impuesto, que es actualizar la moneda de cambio con que se paga el impuesto. Creemos que es una cosa muy racional. Obviamente Córdoba tiene características distintas también que no hay que perder de vista. El impuesto se ha segmentado ya el año pasado. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los productores pequeños tiene obviamente una actualización distinta. Y cuando hablamos de productores pequeños o propietarios de pequeñas parcelas, eso suma casi el 70%, el 68% del total. Y hemos segmentado en tres variables, hasta el 70% uno, el 20% el resto y el 12% los propietarios más grandes. Eso obviamente hace un promedio de actualización que en ningún caso supera la inflación que vamos a terminar teniendo en nuestra patria este año. Así que creemos que es importante eso. También hay que destacar que en Córdoba no se cobra al sector agropecuario otro impuesto que no es el inmobiliario, porque Córdoba no tiene ingresos brutos para la producción primaria. No se paga, como en otras provincias, que termina siendo importante. Más allá que en algunas provincias se ha bajado a la mitad, por ejemplo, el impuesto a ingresos brutos, sigue siendo importante lo que eso significa por hectárea en el productor. Tampoco tenemos el cobro de ninguna tasa vial municipal en este sentido. Y otra cosa que también en Córdoba se destaca es que todos estos recursos, todos estos recursos, en su gran mayoría están destinados a la producción. Vos te das cuenta que el fondeo del fondo de caminos rurales pavimentados, o el fondo de consorcios camineros para mantener y conservar más de 55.000 kilómetros de caminos rurales, o toda la obra a través de los consorcios canaleros, o a través de los consorcios de conservación de suelo, o el programa de buenas prácticas, son recursos vinculados al impuesto inmobiliario rural que se destinan o vuelven al productor y a la producción agropecuaria. El Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba prepara su próxima jornada de actualización. En esta ocasión será el próximo 7 de diciembre en la ciudad de Villa Carlos Paz. Al respecto, dialogamos con el médico veterinario Gastón Chipola, coordinador del área de jornadas de capacitación de esta institución. El día 7 de diciembre de 2018 se llevará a cabo una nueva jornada de actualización en la ciudad de Carlos Paz denominada Hernias Diafragmáticas Hiperianales, un difícil problema de resolver, técnicas quirúrgicas para su resolución. La cita comenzará a las 20.30 horas y estará a cargo del médico veterinario Juan Tomás Huilar, quien posee un interesante currículum acerca de la temática planteada. Una vez finalizada la charla, se entregarán certificados a todos los presentes. Nuevamente, una jornada de actualización. En este caso vamos a visitar la localidad de Carlos Paz. Vamos a estar llegando con este tipo de jornadas itinerantes que venimos realizando a lo largo de toda la provincia. Va a ser realizada en el casino de Carlos Paz, el día 7 de diciembre a las 20.30 horas. El disertante va a ser Juan Tomás Huilar, que nos va a llevar una charla sobre cirugía. Bueno, el público obviamente está dirigido hacia médicos veterinarios. La temática en sí es hacia cirugías de tejidos blandos. Las cirugías que particularmente se van a dar, digamos, la temática que se va a abordar es sobre un tipo de hernias que son bastante complicadas, como son hernias diafragmáticas, hernias perineales y su resolución quirúrgica. Y la cantidad de personas, más o menos, o sea, que pensamos, o sea, más o menos son unas 60 personas aproximadamente. Esperamos recibir todos los colegios locales y de la zona de la edadña. Y bueno, estamos cerquita de Córdoba. Por supuesto, también están invitados para acercarse. Y se van a entregar certificados y ni bien terminado la charla, se va a servir un agape para compartir con los colegas. Los invitamos a compartir el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y el resumen de la cotización del dólar para esta semana. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD. Valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.200 pesos. Futuro mayo 2019, 242 dólares. Maíz, 5.100 pesos. Futuro marzo 2019, 143 dólares. Trigo, 6.800 pesos. Futuro enero 2019, 185 dólares. Sorgo, 4.000 pesos. Girasol, 8.800 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, la verdad que un gran remate hoy. Nos sorprendió un poquito la cantidad de hacienda. Hoy creo que nos acompañaron un poquito los precios por el tema de la lluvia. Arrancando el remate, tuvimos algún chaparrón bastante fuerte. La semana pasada veníamos con anuncio de lluvia para toda esta semana. Así que yo creo que un poquito el fruto de los precios es esta expectativa que tenían puesta en el remate de hoy. Hoy con 971 cabezas encerradas, 570 con destino faena. El precio de los novillitos entre 47 hasta 50 pesos fue el máximo. Novillitos de 350 a 400 con valores entre los 45 hasta los 49 pesos. La hembra muy parecido entre los 42 y 47. La ternera hasta 350 kilos. Después la vaca con valores muy similares de los toros entre los 33, 50, 34 hasta 38 pesos en las dos categorías. Y la invernada, hoy el ternero, había una jaulita y media, unos 100 terneros de 190, 200 kilos muy buenos que se vendieron en los 51, 52, hasta 54 pesos. Y algún ternero un poquito mexicano entre los 48 hasta los 52 pesos de máximo para esa categoría. Alguna vaquita con cría en los 6.500, 7.000 y la vaca de invernada dentro de los 30 pesos. La verdad que un gran remate, muy ágil, así que bueno, muy conforme. Y el dólar cotizó esta semana a 36 pesos con 80 centavos para la compra, 38 pesos con 60 centavos para la venta. No se vaya, quédese con nosotros. Los invitamos a una breve pausa, la primera en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Pasa un año más y sigue sin tratarse la Ley de Semillas en el Congreso Nacional. Ya es una realidad la nueva carrera de agroalimentos en la Facultad de Agronomía. Lo que dejó el Congreso Mundial de Alfalfa, el análisis del ingeniero Pablo Catani. El manejo de bosques con ganadería integrada, una opción para producir conservando. En Agronomía promueven la acuicultura como un agregado de valor a la producción agropecuaria. Detalles para implementarlo en nuestros campos. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste crocente, quemaste canchereando con la sartén. O corriste un ganso y aparecieron cien, un médico en tu celu suena muy bien. Que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien, prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumarte a prevención, salud, elegir bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní. 0351-153-543-590. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Ahora, nueva oportunidad para financiar tus productos GEA. Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos. También a tasa cero en dólares. 48 meses con 6 de gracia. GEA, robustez que se siente. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate, 03525-402-200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias. Representante oficial, Prava. Máquinas nuevas y usadas. Servicio técnico y repuestos. Ruta 158 y Autopista Córdoba-Rosario. 0353-4014-084. Continuamos recorriendo nuestro programa Campo Directo los diversos temas que desarrollamos hoy sábado. La ley de semillas en la República Argentina. El proyecto que aún no se ha tratado y se va un nuevo año. La palabra, la opinión en Campo Directo del periodista agropecuario Alejandro Rollán. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Cuando todo estaba dado para que el Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, le diera media sanción al proyecto de ley consensuado para modificar el actual marco regulatorio del comercio de semillas, todo volvió a foja cero. La interna generada en Cambiemos para las últimas dos sesiones ordinarias del Congreso hizo que el proyecto quedara con el dictamen tanto de la Comisión de Presupuesto, Agricultura y Legislación General, pero que pasara su tratamiento para el año próximo. El gobierno, si bien fijó sesiones extraordinarias para diciembre, el proyecto de la nueva ley de semillas no está contemplado ahí. ¿Qué significaba o qué cambios tenía ese nuevo proyecto de ley de semillas? Básicamente eran tres aspectos. Dejaba de lado el uso gratuito de la semilla y ahora iba a tener un uso oneroso por parte del productor, con la excepción de los pequeños productores. El otro ítem era que aquellos productores que compraran la bolsa fiscalizada iban a tener la posibilidad de deducir ese importe de ganancias y el tercero es que tanto el germoplasma como la biotecnología iban a estar contemplados en el precio inicial que el productor iba a pagar por esa semilla. ¿Qué puede suceder para el año próximo? Se espera que el Congreso pueda tomar la decisión de aprobar esta ley de semillas, que tiene 45 años la actual, pero hace 15 que se viene negociando en el Congreso. Mientras tanto, los productores sufren este apagón tecnológico que le está significando perder entre el 1 y el 2% de la producción de soja y de trigo respecto a sus países competidores. La tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma. Porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Ahora nos ubicamos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba porque días atrás fue presentada la carrera de agroalimentos. A continuación, en el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba finalmente fue aprobada esta nueva carrera. ¿Por qué es tan importante lo que se hizo hoy? Bueno, en realidad es trascendental porque en la región centro, digamos, a raíz de un análisis que se ha realizado, hay solo un 4% de oferta académica relacionado a carreras de agronomía, agroalimentos y agroindustria. Y el 90% de los ingresos provienen de esos sectores. Entonces, siempre desde que asumí, quise aumentar el número de carreras. Creamos SOTEC en su momento y nos quedaba pendiente el tema del agroalimento como dos carreras junto con la agronomía que apuntan a la generación de valor agregado, a la generación de trabajo genuino y el desarrollo de los pueblos del interior, tratándonos de captar esa gran producción de granos y transformarlas en carne o en procesos, a través de procesos, en otros alimentos. Así que, bueno, muy felices porque hoy, a raíz de esta aprobación, estamos triplicando el número de carreras desde el día que yo asumí. Lo que quiero aclarar y aprovechando a ustedes como medio para difundir a los interesados que están terminando secundario, que están haciendo otra carrera que por ahí les llama la atención agroalimentos, el primer año es común a las carreras que tenemos en la facultad. Por lo que si ellos comienzan el año que viene, no van a perder un año y mientras tanto, yo calculo que para marzo vamos a tener, a abril, la aprobación del ministerio y cuando lo tengamos, implementamos la carrera y pueden hacer el paso, o sea, no pierden un año. Entonces, no dejen de aprovechar, realmente va a ser una carrera del futuro, va a tener salida laboral y es importante que desarrollemos nuestro país a través de estas carreras. Es un momento histórico para la facultad, se aprobó una carrera de grado, la licenciatura en agroalimentos, que tiene un título intermedio de técnico universitario en agroalimentos, para nosotros es un día especial y de mucha alegría. Necesitan tener secundario finalizado, todavía no tenemos resolución ministerial. La carrera de tecnicatura universitaria en agroalimentos dura dos años y medio, si el alumno sigue estudiando un año y medio más, obtiene el título de licenciado en agroalimentos y lo que va a hacer es actuar sobre el producto agroalimentario, es decir, sobre el alimento que se genera en el campo, de las tranqueras hacia afuera, en el procesamiento, en la comercialización, en la logística, pero sobre todo en el agregado de valor, que es lo que venimos promoviendo desde la facultad. Sí, yo creo que es un desafío importante, es un hito más en lo que es la Sociedad Rural de Jesús María promover esta carrera, que es dentro del instituto, del intra, que hemos desarrollado, bueno, ya en la anterior gestión de Luis y en la gestión nuestra con el desarrollo del instituto, creo que es una opción más que vamos a ofertar desde la Sociedad Rural de Jesús María. Digamos, si nuestra visión es que no somos solamente productores primarios, sino que agregamos valor, tanto verticalmente, esto también es una forma de agregar valor, no solo agregar valor por la transformación del grano en carne y demás, sino agregar valores, que es crear profesionales, generar tecnología, que esté disponible el conocimiento para todos los actores y especialmente en el norte de Córdoba. Primero, que es una carrera que tiene la posibilidad de recibirse de técnico, eso ayuda mucho para que haya una salida laboral rápida, y por otro lado, la responsabilidad también de las empresas de la zona de poder brindar pasantías para que también esos alumnos que se están formando en ese momento, posiblemente en el intra o acá en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, puedan tener una práctica laboral, y bueno, en la zona nuestra, en la zona de Jesús María y el norte, tenemos todas las posibilidades de brindarlo. Por otro lado, también felicitar a todo el equipo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, porque cuando se propuso esto, tomaron la posta, se pusieron a trabajar arduamente, y eso te da que la Facultad ha abierto las puertas, con nosotros está trabajando excelentemente en muchas áreas, y debido a la extensión, y a salir, digamos, de puertas adentro. La función social que tiene la Facultad, no solamente quedarse en la capital, y bueno, con el trabajo en conjunto que estamos haciendo en la extensión en Sebastián Encano, Caminiaga, etc., es lo que queremos hacer. Y bueno, yo, nosotros, todo el equipo, felices de que podamos trabajar juntos. Gracias a ustedes, que son siempre los difusores, como digo siempre, nosotros no podríamos poner en valor las cosas que hacemos si no están ustedes por medio, así que muchas gracias siempre por estar. Gracias. La carne argentina volverá a Estados Unidos. La Autoridad Sanitaria de Estados Unidos le confirmó al Gobierno Nacional que la carne argentina podrá volver al mercado estadounidense luego de 17 años. De esta manera, los frigoríficos contarían con una cuota de 20.000 toneladas sin arancel por un valor anual que rondaría los 100 millones de dólares. Confirman un bono de 5.000 pesos para los trabajadores rurales. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores informó que el personal permanente continuo de establecimientos agropecuarios recibirán un bono de fin de año no remunerativo de 5.000 pesos. Será en dos cuotas de 2.500 pesos a cobrarse hasta el 20 de diciembre y 2.500 pesos a cobrarse hasta el 20 de febrero de 2019. Una nueva pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Lo que dejó el Congreso Mundial de Alfalfa, el análisis del ingeniero Pablo Catani. El manejo de bosques con ganadería integrada, una opción para producir conservando. En agronomía, promueven la acuicultura como un agregado de valor a la producción agropecuaria. Detalles para implementarlo en nuestros campos. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que aseguras tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empeza a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Representa en Córdoba Manuel Muaní. 0351-153-543-590. Acron. Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Port Pla. Para Porteña y Zona. Concesionario Oficial Pla. Unidades nuevas y usadas. Port Pla. Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49. Porteña. Córdoba. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones. Y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados. Una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro. Pulverizadoras y sembradoras Pla. En el sudeste cordobés. Repuestos, mecánica y servicio de posvenda. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es Pla en Marcos Juárez. 03472 1562 2621 Oscar Pemani Asociados. 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. 03582 1562 2321 La Resultad de Mitra. 5120 1684 1695 1696 1676 1795 1695 1695 1655 1796 1695 1795 1795 1676 1696 1790 1795 1795 1795 1795 1699 1795 1896 1795 1695 1795 1690 1795 1795 1795 1775 1795 1899 1795 1795 1899 1796 1895 1895 1625 1895 1795 1795 1895 1895 1790 1795 1895 19uminados. Yo fertilizo con sira. Comenzamos a desarrollar el tercer bloque de Campo Directo para este sábado 1 de diciembre. Nos ubicamos en la ciudad de Córdoba porque se realizó el Congreso Mundial de Alfalfa. La palabra de uno de los especialistas participantes en este evento, el ingeniero agrónomo Pablo Catani. Bueno, ingeniero Catani, participando de este Congreso Mundial de Alfalfa, que tengo entendido es el primero que se hace en la República Argentina, con muchas novedades en todos aspectos. Hay un fuerte acompañamiento de las empresas. Hay una apuesta muy importante de la República Argentina, de las instituciones, de las empresas, como que la Argentina es un lugar propicio para este cultivo. Y hay novedades también. Quiero que nos hagas un pantallazo de lo que has visto en este Congreso. A ver, Iván, hay un par de cosas destacables. Uno de los puntos destacables, como bien vos decís, y por qué estamos aquí en la Argentina, en este segundo Congreso Mundial de Alfalfa, es porque Argentina es segundo en América, en superficie de producción de alfalfa, lo cual creo que es, como primera medida, un llamado de atención a todos los productores, a todos los que estamos involucrados en esto, y decir, bueno, si tenemos, es algo que venimos a repetir en ese tiempo, si tenemos un ambiente o un agroambiente propicio para un cultivo como este, tenemos que ser sumamente prolijos para llevarlo adelante, tenemos que cuidar el cultivo y tenemos que tratar de profesionalizarnos lo más posible. Si nosotros nos ponemos a pensar el potencial de producción que tenemos con el buen uso de las alfalfas en la leche, pero en la carne, donde tenemos ventajas internacionales, saldo exportable, margen de crecimiento, en ese sentido creo que nosotros muchas veces estamos utilizando la alfalfa como fuente de fibra, cuando en realidad es un cultivo de altísimo poder nutricional. Miramos Brasil, Brasil tiene 75.000 hectáreas de alfalfa, o sea, nadie en Sudamérica tiene la cantidad de alfalfa que tenemos nosotros, entonces creo que eso es un muy buen llamado a la atención, entonces la aplicación de tecnología en un cultivo que si bien no es masivo, pero sí se desarrolla en prácticamente todos los puntos de nuestro país, es una puerta a maximizar la producción y a potenciar la producción pecuaria en nuestro país, sea de carne, sea de leche o cualquier otro uso les pueda dar, descontando la exportación de alfalfa que va a sumar divisas a nuestro país y nos puede posicionar de otra manera para salir con saldo exportable sin necesidad quizá de transformarlo en carne o leche. Se está lanzando, lo lanzamos justamente en el marco del Congreso Mundial de Alfalfas, es un evento, es el primer evento biotecnológico en alfalfas, o sea que es algo, es realmente un hito en la historia del cultivo. En Argentina es el primer evento de mejoramiento genético que tiene destaqueado dos eventos, uno es lignina reducida y aparte es random red y technology, o sea que es realmente algo que va a permitir al productor romper con ese paradigma, dirimir lo que tiene entre producción y calidad. El productor siempre tiene que elegir entre más producción con menos calidad o más calidad con menos producción, bueno ahora va a tener una ventana mucho más amplia, para poder tener más producción y más calidad también. Con Roberto Rosanigos trabajamos desde el año 2000 en Forest Genetics Argentina, el doctor Bill Naip había visto a fines de los 90 la necesidad de obtener mejores variedades de alfalfa para el mercado argentino, para el productor argentino, así que así arrancamos en el año 2000, ya llevamos 18 años seleccionando en campos de Argentina y en redes de ensayos de Argentina y trabajando en forma colaborativa con nuestros clientes o con algunos socios estratégicos. Pero bueno, es un cultivo que tiene muy amplia difusión en la Argentina, tal vez seamos el segundo, tercero nivel mundial en superficie. Se presentó lo que es variedades de alfalfa Jarvextra. Jarvextra es una variedad de alfalfa que tiene dos genes apilados, el primero de ellos le confiere una reducción de lignina y de alteración de la composición de la lignina, de modo tal que es una alfalfa de mucha mejor calidad a lo largo de todo el cultivo. Realizar, postergar el momento óptimo de aprovechamiento, corte o pastoreo, unos 5 o 7 días, de modo tal de obtener mayor producción de forraje, sin sacrificar la misma calidad que hoy obtiene una alfalfa convencional en el momento de botón floral. Eso implica mayor producción de forraje por corte, porque en esos 5 o 7 días la alfalfa continúa creciendo. Desde la ciudad de Córdoba nos dirigimos a la Sociedad Rural de Jesús María, jornada de capacitación, ganadería intensiva en bosques nativos, producir conservando nuestros recursos naturales. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Desde el primer momento nosotros lo planteamos a esto y entendíamos que era un proceso, y como parte de un proceso hay que sostenerlo, y eso me parece que es lo que nosotros nunca hemos dejado, a pesar de que por ahí ha tenido altos, bajos, pero los procesos para realmente lograr cambios y por ahí llegar a una idea superadora adelante o que estemos en una mejor situación es sostenerlo. Entonces en ese proceso estamos, estamos tratando de instalar el tema del manejo de bosque con ganadería integrada en la provincia, como parte de ese proceso. Vamos generando estos espacios de diálogo, de acuerdo, conversaciones. Yo lo que veo que en este proceso las conversaciones de a poco van cambiando y van generándose más productivas, salimos de la discusión de que la producción solamente quiere destruir el ambiente, eso creo que ya no está en discusión. Creo que estamos empezando a charlar el cómo hacerlo, cómo hacer para producir conservando, que es un poco lo que nosotros venimos planteando. Nosotros tenemos algunas propuestas que se ponen a consideración, pero obviamente que como decís vos, enriquecida por diferentes actores, diferentes miradas, se va fortaleciendo, se va haciendo cada vez más robusta y obviamente que bueno, lo ideal sería no desanimarnos, por más que no veamos quizás hoy resultados, pero como te decía al principio, todos los procesos hay que sostenerlos. En el marco de esta reunión, mi misión es un poco bajar la propuesta del manejo integrado, del manejo de bosque con ganadería integrada a la provincia de Córdoba, o sea, bajarla como una posibilidad. Sabemos que MBGI, el manejo de bosque con ganadería integrada, está pensado para zonas de protección intermedia, de bosque nativo, zonas amarillas, o sea que tenemos una limitante en Córdoba, tenemos pocas zonas amarillas para efectuarlo, pero... ¿Pocas? Sí, o sea, podría haber más, pero bueno, el mapa está pintado de una forma en que las posibilidades están para hacerla en la zona de protección intermedia. Desde hace mucho tiempo, el colegio que está formado por más de 5.000 ingenieros agrónomos de la provincia de Córdoba, intentó, tratamos de poder satisfacer, digamos, la demanda de todos los espacios de trabajo que tenemos cada uno de los ingenieros agrónomos. Uno de los espacios de trabajo, y muy importante, es la cuestión de la ganadería. Bueno, y estábamos en deuda realmente con esta cuestión, veníamos pateando para adelante, y bueno, y este año dijimos, vamos a hacer una jornada sobre manejo de ganadería, qué mejor que en Jesús María. Esto fue una acción conjunta, que intentamos, intentamos creo que llenar un pedacito de algo que veíamos, que era un vasito que estaba algo vacío, y que creíamos que podía ser interesante, y bueno, viendo la concurrencia que hay, evidentemente, el tema es interesante. Parece que la idea es sentarnos todos los sectores en algún momento a definir modelos productivos que nos sirvan absolutamente a todo el mundo, a cada uno de los actores que estamos en el sistema. El título de hoy es manejo de la ganadería integrada al ambiente, y bueno, está claro, evidentemente, que lo que se quiere es producir sin realizar intervenciones que puedan llegar a provocar daños ambientales. Este día nace ya por el año 2009 con la problemática de bosque, con la discusión que hubo en la legislatura. Yo estuve en todas las mesas de la legislatura en esas discusiones, yo pertenecía al Ateneo Cartes en ese momento, y empecé a investigar sobre qué tipo de manejo se puede hacer sustentable el bosque nativo. Pero, lamentablemente, no encontré respuestas en casi ninguna entidad. ¿En qué campo? Yo tengo un campo en Changaní, son 4.600 hectáreas de 100% bosque nativo, de los cuales tengo 2.500 hectáreas de sierra, que no puedo hacer nada, zona roja. Entonces, empecé a hacer el uso tradicional del bosque, extracción minera, y por el año 2010, 2011, encontré una tecnología para carbonizar pequeños diámetros. Entonces, me propuse y vi que el recurso forestal lo vi como un recurso económico, no como un recurso tanto que se puede conservar. Entonces, uso la técnica de poda sin desmontar. O sea, yo toda esa biomasa que aprovecho, la carbonizo, le genero valor agregado en origen, y después integro toda la cana de valor, porque yo me encargo de hacer toda la venta a los comercios. Yo creo que estamos peor, porque verdaderamente vinimos, hicimos, entiendo yo, los deberes de lo que nos encargó el Ministro en su momento, cuando se hace cargo de esta última conducción, que participáramos, ya lo mostramos acá, todos los talleres que hicimos, el relevamiento de opiniones de la gente, las percepciones, las vivencias, y por respuesta encontramos una ley de reforestación en clara sintonía con lo que yo digo, la incapacidad del gobierno de haber avanzado sobre estas cosas, claramente. O si es que lo puso en una balanza, lo que tiene el peso de lo que es la opinión del ambientalismo respecto de lo que es la producción. En realidad, yo interpreto que hoy por hoy, como está planteado esto, ambiente, y es una escribanía del gobierno. Entonces, si desde el gobierno no somos bien claros. Fíjate vos, vamos a reforestar, ahora van a salir a dar un reconocimiento que reforeste un poco más, pero ya hay en cartelera, ya hay un aumento de los impuestos del 20% de los inmobiliarios, los territoriales, para el periodo que viene. O sea, los pocos que podrían reconocer en el caso de que se reforestar, hay alguien que accediera a estos créditos, a estos no créditos, a estas dádivas. Al final seguimos con la cultura esta de demos y demos. Cuando en realidad le pedimos, muchachos, dejen no trabajar, generamos los ingresos, y con eso seguiremos afrontando las cargas impositivas que no son para nada bajas. Pero no den más ninguna gauchada, ninguna mano, déjenos trabajar. Estos ambientes, como dije, son ganaderos y nada más. No es que yo voy a hacer ganadería un año, después voy a hacer agricultor. No, no. O haces ganadería o no haces nada. Porque ambientalmente está así. Entonces, como mucha gente, lo que pasa es que no se dice eso, mucha de la gente que defiende todas estas cuestiones, el bosque y todo, que andan por el centro, pero no saben lo que es andar en el monte, no saben de que hay gente que arriba en la sierra se quedaron sin agua, que tuvieron que vender las vacas. Ahí tengo el caso emblemático, un vecino, allá en la zona de Sierra Mía, hoy el Puma le va matando el 30% de los terneros que produce ese vecino. A ver, entonces yo quisiera ver de estos muchachos, que tanto defienden, a ver qué solución le van a brindar a esta persona, porque algún recercimiento tendría que darle. ¿Me entiendes? Entonces, es muy fácil hacer socialismo con la guita ajena. Con la coorganización del INTA, se desarrollará el 15 de diciembre en la localidad de San Basilio, una feria ecoartesanal. Habrá ofertas de plantines, aromáticas, hortalizas, miel, dulces, cactus y suculentas. Los invitamos a compartir una breve pausa, la última en nuestro programa Campo Directo. Ya volvemos con este tema. En agronomía, promueven la acuicultura como un agregado de valor a la producción agropecuaria. Detalles para implementarlo en nuestros campos. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 Barra de Fertilización Lateral Independiente Cuerpo de Siembra Libre de Engrase Ascanelli, la fuerza de la innovación. Preparate para superar tus expectativas. Piersanti Plataformas Imperdible Extendemos beneficios Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reforma tu convencional alona. Señor productor Un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Avanzar Es lo que queremos Para entonces hacerlo Nada nos detiene Ni aún lo inimaginable Nueva pulverizadora MAP3 PLA Supera tus expectativas Sociedad Rural de Jesús María Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba PLA Supera tus expectativas Representante en Córdoba Hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva Comenzamos el cuarto y último bloque de Campo Directo para este sábado 1 de diciembre nos ubicamos en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias un equipo de técnicos y estudiantes están trabajando en el área de piscicultura una importante opción para agregar valor a la producción agropecuaria ¡Vemos el informe! Bueno, este es el área experimental donde se desarrollan las prácticas de la materia acuicultura que está dentro de las producciones no tradicionales y bueno, acá es donde los chicos desarrollan las prácticas a campo de la carrera de ingeniería en zootecnia Bueno, el objetivo es generar unidades pedagógicas donde los chicos pueden venir y ver la producción acuícola y poderle trasladar al campo el día que se reciban y entren al mercado profesional Bueno, los chicos ahora están trabajando en un proyecto de acuaponia que la acuaponia es la producción a hortícola en base a los nutrientes que libera la acuicultura entonces están están iniciando con una población de peces que ahora van a tener que medir pesar, contar para saber digamos, con qué material están iniciando esta investigación y además de la producción hortícola poder investigar sobre la ganancia de peso las distintas dietas y todo y para eso hace falta el práctico de hoy Bien, tenemos los peces en un tanque donde hace días que los venimos preparando para hoy hacer este práctico y los vamos a los tenemos que extraer de ese tanque anestesiar pesar, medir registrar y liberarlos en el tanque definitivo que va a ser el que van a desarrollar esta investigación y practicar, chicos Bien, una vez que estén en el tanque definitivo que hacemos este proceso ¿cómo continúa esto? ¿cómo continúa? empezamos a desarrollar la producción hortícola evaluando la producción en sí y a la vez digamos, son producciones que van juntas la producción de peces junto a la producción hortícola empezamos a evaluar lo que es producción hortícola por un lado y por otro lado empezamos a evaluar lo que es producción piscicola Bien, ambas se retrocedieron se retroalimentan en el sentido de que se necesitan ambas producciones son una dependiente de la otra digamos, en los tiempos que vivimos que está tan cuestionada cualquier tipo de producción tener un ciclo cerrado donde una producción vive de los efluentes de la otra y cerrar un ciclo de nutrientes es fantástico Le pongamos nombre y apellido ¿qué peces se pueden producir? ¿y qué plantas podemos producir? En la provincia de Córdoba la familia de peces que más se adapta o el tipo de peces que más se adapta a estas producciones son los ciprínidos digamos, las carpas en general y en cuanto a especies hortícolas toda especie que se pueda adaptar a la producción hidropónica sirve para esto Bueno, yo soy Nicolás Viglierdi estoy en el último año este proyecto de Acuaponia lo estamos haciendo para recibirnos como el último trabajo final y bueno hoy vamos a seguir con las prácticas ¿estas prácticas? ¿tu nombre? Lisandro Esquivel ¿y tu nombre? Iván Celis ¿estas prácticas son optativas? ¿ustedes eligieron esta actividad? Sí en nuestro caso nos ofrecieron durante el segundo cuatrimestre de este año cursar estas prácticas optativas las cuales mis expectativas son muy altas porque es una producción no convencional y al parecer tiene mucho futuro por venir y al ser algo nuevo veo mucho futuro y y bueno es bastante interesante Sí en el campo tenemos varias unidades productivas que se están poniendo en marcha ahora tenemos lagunas para hacer producción extensiva tenemos esto del aquaponio producción intensiva y después tenemos otras producciones intermedias que son híbridos entre son semi intensivos digamos que que tenemos otros lugares del campo donde se puede desarrollar y dentro de eso las prácticas que pueden hacer los alumnos la universidad está para eso para para poder llevar a la sociedad todo todo esto ¿no? la cuestión de la extensión va de la mano con con la docencia con la investigación es fundamental hoy en día poder llevar a la gente lo que se hace en la universidad auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre Todos Muy bien llegamos al cierre de nuestro programa de este sábado primero de diciembre queremos agradecer a todos ustedes vuestra compañía les recordamos que este próximo lunes 3 de diciembre a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María se realiza el habitual remate de Consignaciones Córdoba están todos invitados nos vamos nos reencontramos con ustedes el próximo lunes a partir de la hora 6 y 30 bien temprano aquí por la pantalla de Telefe Córdoba muchísimas gracias y excelente fin de semana a partir de la próxima Gracias por ver el video